Vamos a ver un montacarga de 2 toneladas haciendo trompos Abre los trompos ahí hágale Montacarga de 3 toneladas haciendo trompos ¡Jajajaja! ¡Derreta! Vamos para el izquierdo Vamos para el izquierdo Estamos aquí los desocupados de la Suzuki No tenemos nada que hacer Ahí viene el otro vagabundo El evangélico Matarañas Las mata con la Biblia Ahí viene Elton Jans Otro desocupado que no tiene nada que hacer en la fábrica Amanda que tampoco tiene nada que hacer en toda la noche Bueno y se estarán preguntando si 4 brasileros y un colombiano nada más ¿Qué madre? Un solo colombiano entre 4 brasileros ¿Y hoy cómo quedó el partido de Brasil? ¿Cuál fue el partido de Brasil? Ahí viene el otro Véalo, véalo, véalo ¿Y falta el qué? Ah, y falta la loca Uy, verdad, nos hizo falta la loca de la Alessandra Pero bueno ¿Qué podemos hacer? Ahí viene Jean Pierre a ver si se parte una pata que no le va a pagar la fábrica Uy, eso, buena Pero como uno se partió la pata a usted, la va a partir a Elton, ¿no? Se lo hace más, se lo hace más ¿Se lo hace más, ¿no? Claro Bien Como uno se partió la pata a él, se le iba a partir a Elton Oye, Amanda, ¿nos tiene oficio adentro? ¿Qué? ¿Nos tiene oficio adentro en la máquina? ¿Nos tiene oficio en la máquina? No Con caída y todo Esto estuvo con caída y todo Ay, Dios mío, si se echó viera este video ya estaríamos todos, pero en la calle Ya no hubieran dado cubil a todos ¿Cómo está el zapato de la cuesta? No